Hola amigos, soy el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Bendiciones para todos ustedes, Dios les bendiga, Dios les dé mucha paz, mucha fortaleza, mucha alegría en medio de esta situación por la que estamos atravesando, a veces un poco difícil, a veces un poco complicada, pero bueno, vamos para adelante, vamos con fuerza, vamos con ganas y no nos vamos a dejar ganar, porque Dios va adelante, Dios está con nosotros, Dios nos anima, Dios nos fortalece, así que no, no nos vamos a dejar ganar, no nos vamos a dejar vencer, no nos vamos a dejar derrotar de ninguna manera. Y vamos a comenzar esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la fuerza del Espíritu de Dios, la protección del Espíritu de Dios, la bendición del Señor Jesús sobre cada uno de nosotros. Y te suplicamos, Señor, que esta reflexión haga mucho bien en muchas personas, que muchas personas puedan recibir tu amor, tu poder, tu palabra, y que esta reflexión llegue a personas que están necesitando de tu palabra, necesitando de tu fuerza, necesitando de tu amor, necesitando de tu luz. Te bendigo, Señor, te adoro, Señor, te glorifico, Señor, y te ensalzo. Invoquemos también la presencia de la Santísima Virgen María sobre cada uno de nosotros. Y digamos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, amigos, y como siempre, pues, transmitiendo un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, un mensaje de paz, un mensaje de gozo para cada uno de nosotros, que no es fácil. Pero para ello, yo quisiera tomar un texto de la palabra del Señor, que en este momento ha sido para mí importante, y que en este momento me ha dado muchas fuerzas, y que en este momento me ha dado mucho ánimo, me ha dado mucha alegría, me ha dado mucha paz, me ha dado mucha felicidad. Está tomado en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 7, dice Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos en salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ver, vamos a mirar un poquito algunos detalles de este versículo. Yo utilizo, algunas personas a veces me preguntan, Padre John Mario, ¿y usted qué versión de la Biblia utiliza? Y yo les digo, yo utilizo la Biblia Dios habla hoy. Es una versión muy sencilla, de un lenguaje muy cotidiano, muy sencillo, muy acorde para todos nosotros. En primer lugar, en segunda de Corintios 4.7 dice, Pablo hablando de todas las bendiciones, del mensaje, del pacto, del esfuerzo evangelizador, de toda la gracia divina, Pablo dice, pero esta riqueza, la riqueza de Dios, las bendiciones de Dios, la fuerza de Dios, la riqueza maravillosa de Dios, Pablo dice, esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, óiganme, que es como una olla de barro para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. La riqueza, la riqueza que es todo el plan de salvación, todo el misterio de salvación, como se nos ha dado a conocer en la persona adorable y admirable de Jesucristo. Pero Pablo dice, escuchen esto, esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro. Nosotros somos como una olla de barro que contiene en sí un gran tesoro. En las ollas de barro se escondían los tesoros, se escondían las riquezas, pero las ollas de barro eran tan frágiles, tan poquito, y conteniendo un tesoro tan grande. ¿Qué era lo valioso? El tesoro. ¿Qué era lo extraordinario? El tesoro. Pero esas vasijas de barro lo contenían, esas vasijas de barro. Y Pablo está diciendo, ese tesoro nosotros lo llevamos en unas vasijas de barro, el tesoro de Cristo. Es decir, el tesoro de Cristo, la propuesta de salvación de Cristo, no se contiene en una caja fuerte, se contiene en vasijas de barro. No se contiene en unos contenedores poderosos, sino en vasijas de barro. ¿Y quiénes somos esas vasijas de barro? Usted y yo. Usted y yo somos esas vasijas de barro tan frágiles. Pero qué bonito que Dios nos ha utilizado a nosotros para llevar ese mensaje de salvación. Pero somos de barro. Ey, lo valioso no es la vasija. Lo valioso es el tesoro. El valor no lo contiene la vasija. El valor es del tesoro. Es el tesoro el que le da valor a la vasija. No es la vasija la que le da valor al tesoro. Y entonces Pablo está diciendo, ese tesoro tan grande de la salvación, ese tesoro tan extraordinario de la salvación, dice, que la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. para mostrar que ese mensaje tan grande, tan maravilloso, tan extraordinario, viene de Dios y no de nosotros. Esa es la manera de demostrar que ese mensaje viene de Dios y no de nosotros. De tal manera que nosotros lo único que hacemos es prestar, lo único que hacemos es prestar esta vasija de barro. Es lo único que hacemos. Bueno, pero luego viene unas palabras tan bonitas que son como un juego ahí y que yo creo que nos pueden ayudar mucho a usted y a mí en este tiempo. Pablo no está diciendo que no tengamos problemas. Atención. Pablo no está diciendo que no tenga, que estemos sin problemas. Pablo está diciendo, estamos llenos de problemas. Yo sí quiero insistir en esto porque a veces nosotros nos ponemos como unas cosas en el aire que no van. Pablo está diciendo, llenos de problemas, pero no estamos sin salidas. Y a veces los cristianos decimos, pero es que como yo estoy en los caminos de Cristo, entonces ¿por qué me tienen problemas? Hombre, Pablo lo está diciendo, estamos llenos de problemas, los problemas de la vida, los problemas por solucionar, los problemas por salir adelante en la economía, los problemas por arreglar el matrimonio, los problemas por mejorar la parroquia, los problemas por mejorar la evangelización. Es decir, estamos llenos de problemas. No estamos, estamos llenos de problemas, no estamos así tan fáciles, la cosa no es fácil. Estamos llenos de problemas. Pablo no está diciendo que es fácil, está diciendo, estamos llenos de problemas, pero no estamos sin salida. Es decir, nosotros tenemos salida, nosotros tenemos hacia dónde, pero estamos llenos de problemas. Y entonces, si usted me viene a decir a mí, es que yo tengo muchos problemas, yo le voy a decir a usted, está igualito a San Pablo, está como San Pablo, está actuando como San Pablo, está viviendo como San Pablo, está viviendo como un santo, está viviendo como una persona que verdaderamente es un santo. Porque Pablo dice, ah, muy claro, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. lo está escuchando. Aunque estamos llenos de problemas, no estamos sin salida. Nosotros tenemos salida. O sea, que el cristiano no es el que está ausente de problemas, sino el que lleno de problemas tiene una salida. Entonces, Pablo no está diciendo, no, nosotros no tenemos problemas, la vida, la vida a nosotros se nos volvió color de rosa, la vida a nosotros se nos volvió tan fácil, y la vida a nosotros se nos volvió, todo se nos volvió tan fácil, todo se nos volvió. No, no es eso lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Eso es lo que está diciendo él. Nosotros no estamos, estamos llenos de problemas, pero no estamos sin salida. Luego la segunda parte, segunda de Corintios 4.8, dice, tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. A veces le dicen a uno, es que no te preocupes. Bueno, pero es que ocuparse es antes de la, preocuparse es antes de la ocupación. Sí, es verdad, pero a veces yo digo, una madre, un padre que tiene problemas, que tiene que solucionar ciertos problemas, pues sí se preocupa. Y a veces hasta podemos perder el sueño, y a veces hasta tenemos insomnio. Pero Pablo, es que a mí me gusta tanto, amigos, porque Pablo es tan realista. Pablo es tan realista porque dice, tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. desesperamos. ¿Y qué es desesperarse? Desesperarse es perder la esperanza. La preocupación es, hombre, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a enfrentar esta dificultad? Y ustedes no se han dado cuenta que a veces cuando a uno le cae un problema, le caen todos al mismo tiempo. Es como una cosa extraña. Cuando se enferma a uno de una parte, se enferma de otra, y tiene un problema con el hijo, y tiene un problema con la hija, y tiene un problema con la esposa, y bueno, y pareciera que, hey, todo como que, todo va cayendo. Y Pablo dice, hey, sí, nosotros, tenemos preocupaciones. Un cristiano no es uno que no tiene, un cristiano no es uno que no tiene preocupaciones. Un cristiano es uno que no se desespera. Tiene preocupaciones, pero no se desespera. ¿Y qué es la desesperación? Ya decía, la desesperación es lo contrario a la esperanza. Estar desesperado es no tener esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es la capacidad de creer que Dios siempre mostrará un camino. Esa es la esperanza, es la capacidad de creer que Dios siempre mostrará un camino, que Dios siempre nos mostrará un rumbo, que Dios siempre nos mostrará hacia dónde van las cosas. Por lo tanto, Pablo dice, sí, sí, tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. ¿Y qué quiere decir eso? Que a pesar de todo, yo confío que Dios me mostrará un camino. Tengo preocupaciones, pero yo trabajo como si todo dependiera de mí, pero sé que en último término todo depende de Dios. Esa es la esperanza. La esperanza es esto. Yo trabajo como si todo dependiera de mí, pero en último término yo sé que todo depende de Dios. Esa es la esperanza. Desesperarse es, tengo muchas cosas, pero todo depende de mí. Trabajo como si todo dependiera de mí, pero creo que todo depende de mí. Y cuando yo creo que todo depende de mí, hey, no tenés sino 24 horas al día, y de esas 24 horas al día no podés salir adelante, pero además de que solamente tenés 24 horas al día y tenés que dormir 6, 7, 8, no sé, y tenés que atender otras cosas, no sos eterno. No hay eternidad en ti. No eres eterno. No hay eternidad en ti. Y a veces uno cree que es eterno y no eres eterno. Y Pablo dice, tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Es decir, Dios, a pesar de todo, Dios hará cosas mejores que las que yo hago. ¿Usted cree eso? El que se desespera es el que cree que si él no lo hace, no tiene éxito las cosas. Óigame, ¿y quién es el dueño de las cosas? ¿Usted o Dios? ¿Yo o Dios? Por eso Pablo dice, tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. ¿Y usted y yo tenemos preocupaciones? Y no nos desesperamos. Entonces, no es no tener preocupaciones, es estar preocupados, pero sin desesperarse. Tenga la seguridad que Dios trabaja mejor que usted. Tenga la seguridad de que Dios está pensando en usted. No hemos leído en el profeta Isaías. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo has oído? El creador del mundo entero se interesa por ti. Su inteligencia es infinita. Su inteligencia supera todos los límites. Su inteligencia está por encima de todas las cosas. Su inteligencia es infinita. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo has oído? El creador del mundo entero ni se cansa ni se fatiga. Usted se cansa, usted se fatiga, usted se desespera, usted pasa por situaciones difíciles, usted necesita dormir. Dios no necesita dormir. Por eso cuando yo me voy a dormir, cierro el ciclo del día y digo, bueno, ya hice lo que pude. Ya entrego todo en las manos de Dios. Y Dios es capaz de hacer más cosas. Y Dios es capaz de trabajar más. Y Dios es capaz de hacer más cosas. Por eso dice San Pablo, sí, tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Luego sigue diciendo, Segunda de Corintios 4.9 Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Hay persecuciones en su vida. Hay persecuciones en su existencia. Lo persiguen porque es cristiano, porque es católico, porque cree en la Virgen, porque lo persiguen a usted. Sí, nos persiguen, pero no estamos abandonados. No estamos abandonados. Nos persiguen, pero tenemos quien nos defienda. Y Pablo está diciendo aquí, óigame, me encanta esto de San Pablo. Nos persiguen, sí, sí nos están persiguiendo, pero no estamos abandonados. No estamos a merced de las situaciones. No estamos a merced de las circunstancias. No estamos a merced de los que nos persiguen. Hay un Dios que está adelante de nosotros. Y Pablo lo dice tan claramente. Nos persiguen, pero no, nos persiguen, pero no estamos abandonados. y nos derriban, pero no nos destruyen. Nos echan al suelo, nos tumban, y a veces pareciera que las cosas no funcionen, nos derriban, nos tumban, pero no nos destruyen. Nos derriban, pero no nos destruyen. Y San Pablo aquí está diciendo una cosa tremenda. San Pablo aquí está diciendo una cosa poderosa. Nos derriban, pero no nos destruyen. No somos personas que nos destruyan. Nos derriban, sí, nos dan golpes, sí, nos dan a veces golpes mortales, sí, pero no nos destruyen. No nos destruyen. Y me parece que esta dicotomía, estas palabras de Pablo son muy bellas. Nos derriban, pero no nos destruyen. Y usted a veces se siente derribado, a veces siente que está, que lo tumbaron, a veces siente que lo acabaron, a veces siente que, ¡pum!, lo destruyeron. Y Pablo dice, nos derriban, pero no nos destruyen. No nos destruyen. Y San Pablo es muy claro en eso. Nos derriban, pero no nos destruyen. Yo creo que aquí hay una palabra que ustedes y yo deberíamos sacarle un poquito más de jugo, tómela de nuevo, medítela, escúchela, saborela. Segunda de Corintios 4, 7. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Aunque estamos llenos de problemas, no estamos sin salida. tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Haga esa situación. Lo leo, leo lo primero. Según San Pablo, los cristianos estamos llenos de problemas, tenemos preocupaciones, somos perseguidos y nos derriban. Según San Pablo, el cristiano, escuchen muy bien, somos llenos de problemas, tenemos preocupaciones, somos perseguidos y nos derriban. Pero, ante esto, San Pablo dice, el cristiano, no estamos sin salida, no nos desesperamos, no estamos abandonados y no nos destruyen. Óigame, ante esas cuatro cosas, mire las palabras del cristiano. Dice, no estamos sin salida, no nos desesperamos, no estamos abandonados y no nos destruyen. Esa es la palabra del Señor. Yo quisiera que cada uno de nosotros dijera, yo me parezco a San Pablo, estoy lleno de problemas, me persiguen, pero no estoy desesperado, no pierdo la esperanza, y me pueden derribar, pero no me destruyen. Y esto me da una convicción, una seguridad, una certeza, de que cada uno de nosotros es una persona que vive con otros principios, con otras convicciones, y no se deja ganar por ninguna situación. simplemente yo quisiera terminar esta reflexión diciendo, Señor, dame esa fuerza, Señor, dame esa entereza, Señor, dame esa solidez, Señor, dame esa seguridad, Señor, dame esa certeza, para que yo no abandone tan fácilmente el camino recorrido. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, soy el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista, y que Dios les dé mucha fuerza, y que esta palabra sea, para nosotros, una palabra que nos anime, que nos sostenga. Tengo un canal en YouTube, Padre John Mario Montoya, y en Facebook, y en Instagram, estoy como Padre John Mario. Solamente...